Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día nos encontramos en el Cross Mountain Day. En esta instancia venimos al Parque Farillones para disfrutar con todos los amigos de la tienda Cross Mountain. Así que bueno, los dejo totalmente invitados, síganos en nuestras redes sociales, vengan a la tienda y entérense de todo nuestro próximo evento. ¡Nos vemos! Listo, les queríamos comentar que todos tienen premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!